Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores. Los haitianos le mandaron a los dominicanos un feliz navidad y próspero año nuevo. Así fue que los haitianos le mandaron el mensaje a todos los dominicanos. Suscríbete para más videos. Ya muchos haitianos de Haití le mandaron un fuerte abrazo a todos los dominicanos. Feliz navidad y próspero año nuevo. Así que todo el mundo en paz, en amor, respeto sobre todo. Y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine para un mejor año. Si hicimos muchas cosas buenas en el 2023, en el próximo año haremos muchas más cosas buenas. Y si había inconveniente, errores en el 2023, serán corregidos para el año siguiente. Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores.